Tras la declaratoria de alerta naranja y posteriormente roja por el supuesto incremento de la actividad del volcán Cotopaxi, estudiantes del Colegio Juan de Salinas de Jacinto Gijón Camaño evacuaron inmediatamente las aulas en el cantón Rumiñahui. Esta vez hicimos desde el momento que salimos de la institución, desde que nos dieron la alerta, 37 minutos. Más de 16 mil alumnos de 19 unidades educativas de este cantón participaron del ejercicio. El plantel Juan Montalvo en el sector de Santa Rosa fue uno de los puntos de concentración de los estudiantes. Los más grandes son muy comprometidos, son muy solidarios con los pequeños. Entonces ya saben, cada uno ya tiene designado su aula y con quién tienen que evacuar. Con estos simulacros ya vamos a saber qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, en dónde vamos a estar. El Instituto Geofísico es la primera institución que tiene información de la actividad del volcán a través de sus instrumentos tecnológicos y el informe de los vigilantes que se encuentran en las cercanías al Coloso. La información que nosotros tengamos la vamos a canalizar a las autoridades, a la población y vamos a medir las respuestas. Con un escenario similar a la de la erupción de 1877, se desarrolló el simulacro en las provincias de Cotopaxi, Pichincha y Napo. Se declararon dos cambios de alerta, de amarilla naranja y de naranja roja. Vamos a poder probar los planes que se han elaborado para fortalecer el sistema nacional de la gestión de riesgos. Por otra parte, con el sonido de las sirenas, en cuestión de 45 minutos, la ciudad de La Tacunga quedó desierta. En Mulalo, una de las parroquias más cercanas al volcán, se desarrolló la simulación de evacuación de personas heridas vía aérea, un recurso que también fue utilizado en la Escuela Politécnica del Ejército en Sangolquí. Isaías Cruz, DC Televisión.